Música Música El risaco de Alpecidia Música 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 Bueno muchachos, firmen El señorito de acá está trayendo juguetes ilegales y yo voy a demostrarlo Música Música Policías en acción Música 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 Send organization Música 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 Hice tira y luego empuje Ah, tira y luego empuje ¿Vas a pasar? Te van a ir acondicionado, Capo ¿Está bien? Mirá, acá está Superman y acá está Super Mayor Tu favorito Hay que quemar esa remera Dentro mortal ¡Oh! ¡VOLS LIKE YOU! El superhéroe más grande del mundo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una manga peludo Es una manga peludo Es una manga peludo ¡Estoy preparando! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Fugarse mal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 primero chocó en un árbol, bajó así, caminando así y le dijo Cari peña, vamos afuera estaban afuera, pero el hijo quería ir afuera ¿Qué dije? Yo no me corto enfrente de nadie Si me guardera, yo lo guardero ¿Algunas palabras de cierre, nene con sudor? No, fue tu vieja ¿Vos? Bueno, fue un lindo día Con muchas lindas personas Y la verdad que estoy orgulloso de mi país y de mi planeta Gracias Vamos afuera Está reborroso encima, ¿no? Loco, terrible silla Tremendo Gracias, ¿no? Gracias, ¿no?